La tarea que usted está realizando es tramitar el ciudadano digital que junto con el documento y en boletería de las empresas que brindan servicio interurbano dentro de la provincia de Córdoba pueden solicitar los pasajes. Las personas que realizan este trámite tienen 32 pasajes mensuales para utilizarlos siempre dentro de la provincia de Córdoba. Estos pasajes, de acuerdo a la cantidad de kilómetros que van a realizar, es el descuento. Los requisitos para realizar el ciudadano digital y requerir los pasaportes son las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65. Contanos un poquito cómo ha sido la asistencia, realmente han tenido muchísima gente desde que se habilitó la posibilidad de sacar el boleto social. Sí, la verdad que sí, hoy vamos a ser 200 personas, siempre la expectativa es 120 o 150 pero en la mayoría de los centros que hemos ido siempre un tope de 200 estaciones. ¿Y si el muestro se entrega inmediata? Porque la gente está trabajando directamente con las computadoras, es decir, es la inscripción y la entrega del boleto. Totalmente, estamos trabajando con el registro de las personas, lo único que necesitamos es el documento y es inmediato, serán unos 5 minutos por persona. El beneficio es para todos los jubilados, ¿no? No es necesario ser jubilado ni pensionado ni nada, simplemente que las mujeres tengan mayores de 60 años y los hombres mayores de 65. ¿Y esto tiene su renovación o directamente una vez que lo sacás ya te sirve para todo el año? Se renueva automáticamente, no tienen que hacer ningún otro trámite, no tienen vencimiento alguno, o sea que directamente cuando comienza el mes se le vuelven a cargar los 32 pasajes. Y repetimos, ¿esto es dentro de la provincia de Córdoba solamente? Siempre es dentro de la provincia de Córdoba. ¿Van a estar hoy en Huincas, mañana en Villa Huidobro? En Villa Huidobro, sí. ¿Y en algún otro punto de la zona? No, esta semana no, después vamos para Cruz Alta y ya nos vamos para otras zonas. De todas maneras, por ahí la gente que no ha podido venir por alguna cuestión, el centro de jubilados sigue trabajando y mandándoles a ustedes toda la información para nuevas inscripciones, ¿no? Sí, sí, el centro de jubilados está tomando fotos carnet y fotocopias de documentos y está mandando, me parece que Río Cuarto está mandando todas estas solicitudes. De todos modos, de acuerdo a la demanda, posiblemente tengamos un regreso. Esas fechas se manejan con el centro de jubilados. Gracias. 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 Gracias.